hola 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 a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de un turner de acá estamos en la actualización 3.13.6.0 salió hoy 20 de noviembre de 2015 y hay pilas de cosas acá tanto los ideas de las cosas nuevas que hay ahora se las voy a mostrar en el juego pero lo más importante y llamativo es esto que está acá que dice que hay como unos moldes nuevos tanto de madera como de metal que nos va a servir para construir en cualquier lado y al moldarle la forma cambiarle la posición de los grados ahora lo van a ver esto nos va a servir para construir en cualquier lado antes sólo se podía construir sobre el pasto sobre el pasto firme en la carretera por ejemplo no dejaba o adentro de las casas de los comercios que ya existen no podemos no podíamos poner cosas ahora sí con esto y esta buenísimo y también hay algo que dice algo de un auto construir un auto casi desde cero o sea hay un ítem que está acá que se llama a ver si lo encuentro acá, Mateship Vehicle, este ítem es un auto a medio hacer sin la carrocería y creo que nosotros le podemos armar la carrocería ahora lo vamos a ver eso y bueno vamos a ir al juego Willy, bueno chicos acá estamos en TREAPAY en CYCLE PLAYER para mostrarles las cosas nuevas que hay a ver yo hice aparecer esto estas cosas de acá metal sliding metal plate metal pipe y metal plate large todas estas cosas se las voy a dejar en la descripción del video obvio este estas piezas se llaman freeform o sea son como moldes libres de forma o algo así como que se pueden amoldar están estos mismos en madera en todas las casas de madera maple birch y pine pino están en madera y también en metal así que yo agarre solo la de metal porque además bueno son de madera son iguales pero de madera y acá están miran me la voy a equipar la puedo poner en cualquier lado como ven la puedo poner a ver acá la carretera la puedo poner en una casa de estas acá se deja el botón derecho apretado y giran el mouse pueden hacer esto que antes no se podía tienen que dejar el botón derecho apretado y van moviendo la ruedita del mouse o sea el mouse mismo lo mueven con la ruedita pueden hacer esto para un lado y para otro con la ruedita del mouse y no se si hay alguna otra forma de mover esto si saben me lo dicen creo que solo así con el botón derecho le pueden dar la forma que quieren a ver si acá hay zombies no no hay zombies este estos sí te lo pueden poner en cualquier lado y se puede hacer la forma que quieran no sé no sé si se pueden estirar o no bueno ahí están los ítems estos que por ejemplo lo pongo acá y ahí quedó quedó como un fierro ahí no sé bien para qué sirven a ver éste se puede amoldar también todo lo mismo que las otras piezas lo puedo poner acá y no entra nadie ahí quedó este bueno esos son los ítems moldeables y vamos a repasar los demás que los voy a spawnear y bueno vamos a ver cómo están bueno ahora están estos ítems que son como marcos de garage hay dos hay dos por 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 tipo de madera acá los maples son garage frame y door frame uno vendría a ser como se pueden poner en cualquier lado también con el botón derecho lo pueden girar botón derecho apretado este vendría a ser el door frame y este es este es el de el de garage ahora lo voy a poner acá y creo que a partir de ahí ya puede ir construyendo con la con la madera y hacerse un garage o algo así y esto vendría a ser como para casas un marco de de puerta doorway estos son ítems nuevos también se los dejo en la descripción del vídeo y bueno vamos a ver los demás ok ahora ahora estamos con unos que se llaman signos de madera o no sé si son carteles son estos los dos está el maple el birch y el vino son estos tres lo dejo en la descripción también obvio a ver lo voy a colocar para ver qué es se pueden poner en cualquier lado a ver si se pueden girar con el botón derecho con el clic derecho apretado lo pueden girar ahora lo voy a poner ahí use ah acá se le puede escribir ehh home suite home está listo write miren miren qué bueno esto se pueden poner carteles con cosas está bueno tienen que fijarse que la flechita quede para acá como en la anterior pues si no si ustedes ponen la flecha para allá tienen que escribir del otro lado si le ponen acá ahí acá le pueden escribir y queda acá el texto como esto está genial el cartel para ponerlo en una casa o algo está bueno ahí están los tres tipos de cartel de madera que le pueden poner la descripción se acercan apretan F y acá ponen lo que quieran le dan a write y ahí queda bueno vamos a ver otras cosas bueno ya volví crafteé otra cosa esto es un cartel igual a estos tres pero de metal la única diferencia es que es de metal también se lo dejo en los ID en la descripción están los tres de madera y el de metal ahora crafteé una cosa nueva ¿dónde está? ¿dónde está? acá vehículo para construir acá está como la carcasa del vehículo lo voy a dejar acá vieron que está el vehículo sin la carrocería se puede usar y todo así como está y a partir de eso se le puede construir arriba le puedo poner esto si quiero a ver se lo voy a dejar ahí y ahí quedó jajaja y ahí va con la chapa esa ahí jajaja está bueno eso no sé cuáles serán las piezas correctas para hacer una carrocería buena del auto estaría bueno averiguarlo eso y bueno ese ID también se los dejo en la descripción es para hacer un auto desde cero así que le pueden pagar la carrocería que quieren con madera o con metal y a partir de ahí construir el auto como ustedes quieran bueno ahora no saben lo que tengo ahora lo que recién spawneé Willy no sabes lo que spawneé no sabes lo que spawneé Willy ¿sabes o no sabes Willy? bueno te muestro mira mi inventario ahora ok vamos a ir C4 Willy C4 Willy C4 Willy C4 Willy vamos a probarlo ya lo voy a probar a ver donde lo puedo probar bueno en el auto ya mismo a ver si lo puedo poner ay como se utilizará porque no me pone algo ahí para dejarlo como es como se utiliza a ver a ver si lo tira o algo lo tira lo tira lo tira lo tira y queda pegado pensé que podía pegarlo automáticamente yo así que hay que tirarlo como una granada y cuando cuando pega contra algo se queda ahí en la descripción dice granada pegajosa ustedes lo tiran y se pega contra algo físico por ejemplo ahí en la pared del auto y explota la mierda también tengo esto esto minas minas terrestres ustedes la ponen en el piso por ejemplo viene un auto y boom va a ver lo voy a dejar ahí así que sirve también para zombies y humanos obvio y tenemos un claymore claymore esto supuestamente explota tanques pero está no hay tanques en este juego por ahora a ver lo voy a dejar a ver si un zombie se lo morfa dale Willy colócalo ahí explotó explotó más que que la mina terrestre así que esos esos objetos esos objetos nuevos que hay así para explotar cosas están buenísimos también se los dejo en la descripción del video y vamos a ver que a ver creo que no hay más nada ah si hay unos unos berries que los voy a a español ahora si los ven y ya no hay mucha cosa más bueno ahora lo último que hay son berry pies que son los los pies estos de todos los tipos de ámbar indigo mauve jade russet teal y vermillon son todos los tipos de las frutas hechas en 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 pasteles y tal la pueden comer me voy a comer cual era la mejor creo que el azul a ver la indigo me curó comida y agua pa me hizo mierda la la radiación me dejó me dejó me dejó me dejó me dejó drogado bueno esos son los pies no voy a comer otro porque capaz que me baja el 5% de radiación y me muero este a ver voy a esperar un poco a que se pase esto bueno voy a cortar el video porque si no estoy todo a esperar 80 años listo esos eran los pies ahí están los pies y la otra cosa que les iba a mostrar es el el como es el radiador ese de la safe zone ahora pone unas líneas para para saber que está activado yo tengo uno acá ahí ven que sale como como un campo de fuerza ahí para avisarnos que está activado ahí está apagado ahí está activado ahí sale como unos unas ondas para que funcione este este radiador de zona segura tiene que haber un radiador de estos que le de energía por ejemplo ahí está prendido y no salen las las líneas porque esto está apagado ahí lo prendo y ahora tiene energía ahí ahí lo prendo y salen las las líneas esas bueno nada más por ahora en esta actualización hay de todo hay construcciones nuevas para hacer hay autos que se pueden hacer desde el principio los carteles aquellos los c4 las las minas terrestres el claymore los pasteles estos así que hay de todo así que bueno espero que les haya gustado esta actualización bien Nelson que ha hecho de todo está siempre mejorando el juego así que buenísimo el trabajo de Nelson y bueno Willy nos vamos a ir ok let's go nos vamos Willy y nos vemos en el próximo video chau chau Eso quiere que todo lo que digas pueden usarlo en tu contra me a culpa de mierda más absurda que ir de tu compras